¿Usted los amenazó que vas a publicar su video? Después de todo solamente era chantaje porque en la vida he hecho algo así, pues no, simplemente se lo hacía para que se asuste. Ahí vas de nuevo con tu chantaje y dices que no me chantajeas. Sé que nos veremos en algún momento y sorry por si te chantajeé. Sabía perfectamente lo que hacía con una voz inofensiva. La policía, Octavio Cuno Peralta, relata cómo conoció a la menor de 13 años, cómo la convenció de entablar una amistad y cómo empezó a chantajearla. Yo sé que yo le mentí mi edad, le mentí varias cosas mías y supuestamente ya se le iba a convencer. Octavio Cuno Peralta, de 28 años, según la policía, inicia conversaciones con la menor desde el mes de marzo. Ojo, jamás se presentó con su verdadero nombre ni con su verdadera edad. Él usaba una de sus cinco cuentas de Facebook falsas que los agentes de la divindad Dirinquri hallaron en su celular. No tiene en este momento su oficio ni un sitio conocido. Vive en la calle de sus padres, en el distrito de San Juan de Miraflores. No tiene actividad económica que se le conozca. No tiene hijos, no tiene familia. Como casi siempre pasa con estos casos que hemos tenido. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Todavía preguntas. Dime, es ahora. Estoy haciendo tareas y estoy que rompo cabeza. No saludas, me dejas en visto y no dices nada. Ah, disculpa por eso. La menor confiada de que detrás de esa computadora era el adolescente de gorra, polo y sonrisa inocente que aparecía en su perfil. Ahí empezaron una supuesta amistad virtual. Yo tenía su video. Bueno, ella me lo pasó. ¿Por qué te lo pasó? No sé, me lo pasó. Hicimos intercambios y ese tipo de juegos. ¿Son amigos de ustedes? Bueno, éramos conocidos por chat. ¿Conocidos por chat? Así es. Y se supone que pasó eso, pero fue la única vez. Marzo, fecha de inicio de la cuarentena, la menor pasaba la mayor parte del día en su computadora. Hecho que aprovechó Eduardo Mijael del Campo para continuar con sus mentiras virtuales. Digamos, las conversaciones vía Facebook y WhatsApp se daban con mayor frecuencia. ¿Cómo has estado? Espero que te estés portando bien y ayudes a tu familia en casa. Octavio, frente a la policía, luce muy tranquilo, educado y fresco. Un perfil quizá habitual en sujetos acusados de este repugnante delito. Pero un dato más, no sería la primera vez que este tipo de 28 años esté inmiscuido en esta clase de denuncias. Hemos visto en la investigación, pues él acepta los hechos y en la investigación, él también tiene una denuncia también en otra comisaría por inducir a una menor a fuga de 14 años. O sea, está acostumbrado a este tipo de actividades ilícitas, ¿no? En el cual, bueno, las menores son las agraviadas. Eduardo Mijael del Campo, o mejor dicho, Octavio, con la confianza ganada, lanza su primer chantaje. Si no le enviaba algún video de ella, iba a revelar las conversaciones que tenían. La menor, asustada, manipulada con miedo, le envía el video. Pero esto no acaba. El sujeto, en el colmo de su degeneración, le pide ahora verse, si no, publicaría esa imagen. ¿Por qué dices eso? Por las cosas que hacías antes. ¿Qué hacía? Tú sabes, pues. Bueno, iré a cuidar a mis sobrinos. Pórtate bien, sí. Tú eres una gran chica. Confío en ti. La menor de 13 años ya no asistía a sus clases virtuales. No solo eso, ya no era la misma en casa, hecho, que alertó a sus padres. Espero que te vaya bien en tu vida. Suerte, serás muy famosa. Ahí vas de nuevo con tu chantaje. ¿Y dices que no me chantajeas? ¿En qué momento te estoy chantajeando? Chantajear es pedir algo a cambio de algo. Y yo no quiero nada de ti. Así que déjame describir y suerte con tu fama. Adiós. Lunes último, 6 de la tarde, en el Puente Amauta, en San Juan de Miraflores, quedaron en encontrarse. Pero lo que Octavio encontró fue esto. Un video que ya se enviaba con una cuenta electrónica. ¿Y esa es una cuenta electrónica? Sí. Ya. Se visualiza la cuenta Facebook denominada Eduardo Mijael del Campo. La policía halló en su celular conversaciones y los cinco perfiles con un promedio de 1.500 a 2.000 amigos en cada Facebook. Casi todos esos amigos eran menores de edad. Como van a ver ustedes ya en las conversaciones que tenemos en el Screenshot, se prueba policialmente las intenciones que tenía este sujeto de tener un contacto físico con la menor que iba a terminar en una violación sexual. No hay mucho más que decir, solo que la justicia haga muy bien su trabajo. Hablando.